Música Amigos de Concafé Televisión, de Concafé Radio, hoy tenemos a un invitado de lujo. Cuando estuve en otra marca, la apuntaló en el liderazgo, ya esa marca no sé dónde está, pero sí sé dónde está Samsung, donde es vicepresidente de la división mobile. Es nuestro amigo el señor Luis Cobo. Luis, bienvenido. Mira, muy feliz de verdad por esta oportunidad y no solamente esto, sino que tuviste los motivos que estuvo el lanzamiento. Primero, el lanzamiento de nuestro Galaxy S3, que es el producto más icónico y más importante de todo el portafolio de Samsung Electronics. Eso nos permite, orgulloso de ser renesolano y que estemos lanzando ese producto aquí en Venezuela, donde el consumo de ese producto va a ser increíble, ya lo estamos viendo. Eso nos trae a decir que estamos consolidando la posición número uno en el mercado de telecomunicaciones. Venezuela es uno de los mercados más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Y es Samsung Electronics, manejado por venezolanos, creciendo en Venezuela, el cual posiciona a esta marca en este mercado tan importante. Aspecto importante. En la presentación, llamó el señor Luis Cobos a todo su equipo, a la tarima, para decir, ellos son los responsables de unas cifras que va a revelar para acá, para con Café Radio y con Café Televisión HD, el señor Luis Cobos. ¿Cómo está ese market share? ¿Cómo están las cifras de Samsung en Venezuela en relación a su competencia? La semana pasada recibí el reporte semanal de market share, lo cual medimos semanalmente, valga la redundancia, y logramos un 51% de market share. Eso es increíble. Cuando Samsung en el 2008 tenía apenas un 8%, un 6% de share, actualmente en el 2012 llegamos a un 51%. Eso no solamente se debe al producto, a la maravillosa compañía en la cual estamos y a la cual estoy liderizando en Venezuela, sino al equipo humano el cual tenemos. Ese equipo el cual trabaja día a día, el cual investiga día a día, el cual se faja con los puntos de venta, el cual posiciona la marca en el consumidor, trae ese número uno indiscutible en el mercado venezolano. Tengo cifras de 85%, de hecho, en la encuesta, ¿le gustó a usted este smartphone que hicimos en vivo en la transmisión de Justreaming para concafé.com? Estaban cifras parecidas, 80, 82%. Nosotros tenemos el 85% del mercado de tabletas. Eso es una cifra única, ni siquiera en el mercado asiático donde Samsung supera el 60%, nosotros tenemos el 85% del market share en tabletas. Eso es una cifra récord y es una cifra hecha aquí en Venezuela. Aspecto interesante, la Samsung Note de 10 pulgadas viene con un software totalmente original y completo para retocar las fotos. ¿Cómo se llama ese software? Ese software, bueno, digamos que todo lo que es el posicionamiento de la 10.1 y el Galaxy Note es algo, digamos, que estamos creando y el cual somos muy específicos en la creación del software. La 10.1 Note trae toda la versatilidad para los diseñadores gráficos, trae todo lo que es la funcionabilidad para esa satisfacción de esa necesidad básica de ese segmento específico. Pero lo maravilloso de este Galaxy Note 10.1 es que nosotros lo vamos a masificar. El mercado venezolano da para masificar ese producto y con, por supuesto, toda la nueva actualización de software que podemos tener. O sea que la Galaxy 10.1 es una realidad del mercado venezolano. Tengo entendido que los tres modelos de Samsung Galaxy para las tres operadoras, Mobile, Mobile y Digital, son la versión internacional, no vienen con LTE. No vienen con LTE, ya estamos trabajando en todo el tema de LTE, el cual va a ser lanzado muy pronto en el mercado venezolano. Eso es porque no se ha definido qué banda LTE va a utilizar, no es por Samsung. No es por Samsung, eso es simplemente los operadores con, obviamente, Conatel. Muchos lectores por Twitter nos pedían, Antonio, danos fechas cuando aparece en el operador X, Y o Z, el Samsung Galaxy S3. ¿Tienes fechas? ¿Los precios los va a manejar el operador? Los precios los maneja el operador y el Galaxy S3 lo tendrán pronto en Movistar en las próximas dos semanas. Muy bueno. ¿Y en Digital y en Mobile Net? En un poquito más, una semana más, una semana y media más. ¿El Note 2 vendría a Venezuela? El Note 2 viene a Venezuela a final de año. Antonio, ¿actualizarían este que viene con AXC y Sandwich a Jelly Bean? A Jelly Bean, por supuesto. Bueno, segundo final que te despida de nuestros oyentes y de nuestros clientes. Bueno, gracias y de verdad te felicito, Antonio, porque tú eres parte de este éxito. Parte de comunicar las, digamos, fortalezas de una empresa como Samsung a ese consumidor. Ese market share, ese liderazgo absoluto, es una labor en equipo, que no solamente es el equipo de Samsung, sino también el equipo de periodistas, comunicadores, que llevan día a día la noticia. Gracias, Antonio, por contribuir con esta empresa y con Venezuela. Gracias a ti, gracias a la agencia, que es el grupo Prus, por hacernos posible esta entrevista. Y éxitos, Luis, porque cuando te trabaja como así, como tú lo estás haciendo, no se puede menos que ser exitoso. Gracias, muy amable.